hermano puertas estoy casado le sirvo a dios de todo corazón pero hay una mujer que me gusta y yo le gusto y a veces sueño con ella que hago te aconsejo que ayune porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar el diablo te está armando una trampa como se alarmó a Sansón y después Sansón terminó que le cortaron los cabellos le sacaron los ojos lo pusieron a moler como un buey alrededor de un molino y se burlaban de él para que tú no caigas en la burla de tus conocidos y de tus enemigos te aconsejo que ayune ayuna cinco días para que el señor te saque el diablo de la cabeza tú tienes tu esposa se le fiel a tu esposa porque el señor juzgará toda cosa oculta sea buena o sea mala ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo de que lo puede hacer ninguna religión puede